Para todos ustedes, con todo sentimiento de la maripa cultura maya. Con muchos sentimientos que tenemos para ustedes, hemos preparado esta melodía. La veremos en sus manos de ustedes. Acérquense mi gente, los que tienen frío, vengan a la pista del baile. ¡Sí, sí, sí! ¡Y con el grito! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video